Capítulo 26 El Artista En lo alto del roble, el huevo de ganso se asomaba y tambaleaba alrededor de su nido. ¡Mé, mé, mé! exclamó el huevo. No soy tu madre, dijo la robot. El huevo siguió crezando y tambaleándose hasta que llegó la noche. Cuando el ganso en el interior se durmió y el huevo dejó de moverse, la robot estaba a punto de acomodarse en su propio modo de descanso cuando escuchó algo en la maleza. Bajó la mirada y entre las ramas vio la hierba agitándose a la luz de la luna. Una criatura estaba arrastrándose, pero se mantuvo agachada, escondiéndose en las sombras, de tal manera que Ross no pudiera ver quién era. Pero no era la única que observaba. Un par de orejas peludas se levantaron detrás de un tronco. Las orejas pertenecían a un tejón muy hambriento. Se quedó al acecho mientras la criatura sombría se acercaba cada vez más. Y cuando llegó el momento, el tejón se abalanzó. Puedes esperar que una criatura bajo ataque corra por su vida, que se defienda o por lo menos que grite. Pero cuando el tejón se abalanzó, la criatura rondó sobre su espalda, sacó la lengua y murió. No solo estaba muata, estaba podrida. Y la cara del tejón se retorció de disgusto. ¡Puaj! ¡Qué dor! Tocó el cadáver apestoso unas cuantas veces y luego se dio por vencido. No gracias, coruño, para ser prevencido. No, quiero comer escarabajos. Prefiero comer escarabajos. Y el tejón se apresuró a buscar algo menos desagradable. Había espantado tanto a esa misteriosa criatura que murió del susto. ¿Y cómo podría su cuerpo pudrirse tan rápido? Ross estaba confundida. Y se confundió todavía más cuando una hora más tarde las orejas de la criatura comenzaron a moverse. Su nariz comenzó a temblar. Se puso de pie y siguió su camino como si nada hubiera sucedido. La voz de la robot le gritó desde el árbol. ¿Estás viva o estás muerta? La voz de la criatura silbó desde las sombras. ¿Quién está allí? ¿Por qué me has estado observando? Lo que acabas de hacer fue increíble, dijo Ross. No podía apartar la mirada. ¿Increíble? ¿En serio? La voz de la criatura pareció suavizarse. Pensé que tal vez había exagerado cuando saqué la lengua. Estaba segura de que estabas muerta. Oh, qué cosa tan maravillosa me dices. ¿Estabas muerta? Por supuesto que no. Nadie puede regresar de entre los muertos. Estaba actuando. No entiendo. Sencillo. Sabía que si me hacía el muerto y me ponía tieso, ese viejo tejón estaría tan disgustado que se iría. Y eso es exactamente lo que sucedió. Las zarigüeyas somos artistas por naturaleza, ¿sabes? Entonces eres una zarigüeya. El cerebro de la computadora de Ross recuperó rápidamente cualquier información que tuviera sobre las zarigüeyas. Eres un marsupial. Eres nocturno y se te conoce por imitar la apariencia y el olor de los animales muertos cuando estás en peligro. Es cierto, fingir la muerte es mi especialidad, dijo la zarigüeya, pero puedo hacer más cosas dramáticas, créeme. Te creo. ¿Alguna vez has actuado? Preguntó la zarigüeya. No, contestó la robot. Bueno, deberías. Quizá lo disfrutes. Puedes comenzar imaginando al personaje que te gustaría ser. ¿Cómo se mueve y habla? ¿Cuáles son sus esperanzas y miedos? ¿Cómo reaccionan los demás ante él? Solo cuando realmente entiendes a un personaje puedes convertirte en él. Las dos extrañas criaturas estaban sentadas ahí, una en un árbol, la otra en la maleza, y platicaban sobre actuación. La zarigüeya siguió hablando acerca de sus diversos métodos y sus triunfales actuaciones, y nuestra robot procesaba cada palabra. Pero, ¿por qué finge ser algo que no eres? Preguntó. Porque es divertido, contestó la zarigüeya. Y porque me ayuda a sobrevivir, como acabas de ver. Nunca se sabe, podría ayudarte a sobrevivir a ti también. Pronto, el cerebro de la computadora de la robot vibraba de tanta actividad. Para actuar, podría ser una estrategia de sobrevivencia. Si la zarigüeya podía fingir estar muerta, la robot podía fingir estar viva. Podría actuar menos robótica y más natural. Y si pudiera fingir ser amigable, podría ser amigable, podría ser amigable, podría ser amigable. Y podrían ayudarle a vivir más tiempo y mejor. Si este era un excelente plan. Si, este era un excelente plan. Ross no perdió el tiempo y pronunció sus siguientes palabras con la voz más amable que pudo lograr. Señora Marsupial, sería un gran honor y un privilegio absoluto si tuviera la amabilidad de decirme su nombre. La actitud amistosa de Ross necesita trabajo. Pero este era un comienzo. Sí, por supuesto, contestó la zarigüeya. Me llamo Rosita. ¿Y tú? Las hojas se sacudieron suavemente cuando Ross bajó del árbol. Es un placer muy agradable conocerte a mi querida Rossita. Un momento después, la luz de la luna bañó a la robot. Mi nombre es Ross. Vaya, jadeó la zarigüeya. Eres el monstruo. No soy un monstruo. Soy una robot. Y soy inofensiva. ¿Inofensiva? ¿De verdad? Bueno, pareces bastante amable. Y escuché a alguien decir que no comes nada. Lo cual no se entendió. Pero, afortunadamente, significa que no me vas a comer, ¿verdad? No, contestó la robot. Me alegra escuchar eso, dijo la zarigüeya. Y un momento después, también se quedó bajo la luz de la luna. Es un placer conocerte a Ross. Una débil sonrisa apareció en la cara punteada de Rosita. Ross pensaba que las cosas iban muy bien, pero no sabía qué decir a continuación y tampoco Rosita. Entonces, las dos criaturas amistosas permanecieron allí juntas y escucharon a los grillos por un rato. Bueno, debería irme, comentó Rosita por fin. Que tengas una buena tarde, Ross. Que tengas la mejor noche, Rosita. Rosita. Espero volver a tener el placer de encontrarme contigo en el futuro. Ojalá sea pronto. Nos vemos. Con ese incómodo adiós, Rosita volvió a deslizarse entre la maleza y Ros volvió a trepar al árbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!